Pero él lo que me quería decir era que subiera más, que le diera categoría, señorío a la carrera y que luego grabaría conmigo. Yo hoy en día no me escondo diciendo, es que el machismo, es que es muy difícil. No, no, porque yo me he ganado mi lugar con esfuerzo y trabajo y los hombres de la industria me respetan porque yo me he ganado mi lugar trabajando. Me recorrí a Colombia en bus y yo decía, mi historia tiene que cambiar. Mi esposo decía, amor, una vez me encontré al rey del despecho y me dijo, yo le dije, maestro, grabemos una cancioncita. Me dijo, ¿cuánto cobra? Y voy a decir aquí las cifras porque recuerdo que él cobraba 30 millones y yo 5 millones. Me dijo, mija, cuando suba 30 millones y grabo con usted, yo decía, eso es imposible. Eso es imposible. Pero él lo que me quería decir era que subiera más, que le diera categoría, señorío a la carrera y que luego grabaría conmigo. Y bueno, pasaron 3, 4 años, íbamos subiendo, luchando, luchando. Mi esposo fue muy partidario de que las mujeres en Colombia subieran porque como él es administrador financiero, administrador de empresas, él decía, la mujer tiene que valer también. Y él empezó a subir. A todos los que vieron de la serie Netflix, pues se dan cuenta que mi esposo siempre fue como esa persona que me apoyaba, pero esa persona que siempre decía, las mujeres sí pueden, las mujeres sí pueden. Y veía que el público nos apoyaba, que lloraba con mis canciones. Duramos 6 meses sin un contrato. De pronto ya se nos estaba acabando los últimos ahorritos. Mi esposo me decía, no podemos bajar, si no el maestro Darío Gómez nos va a grabar con nosotros. Y si no, tampoco vamos a poder dar el paso que las mujeres necesitan dar en Colombia. Cuando las otras artistas llegaron a subir, ya nosotros teníamos esa sombrilla para que fueran subiendo siempre ahí. Sí, claro. Y resulta que llama a un señor que yo quiero mucho. Nomás hoy me pusieron un mensaje su esposa a felicitarme por la patrona. Y dice, mira, necesitamos a Arely Senado. Yo ya tenía unas 20 canciones entre el pueblo pueblo que se habían ido. Y de pronto llama. ¿Cuánto vale Arely? El show de Arely se dice, mi esposo, tanto, al menos un poco cerca. Y dice, vaya al hangar yo no sé qué del aeropuerto, que allá está mi oficina, allá le entregan el dinero. Ese día hicimos fiesta y decíamos, no, ya tenemos para vivir otros 6 meses, pero las mujeres tenemos que subir.